Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Cuadrigentésima trigésimo sexta pregunta ¿Qué significa decálogo? Decálogo significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés El decálogo al presentar los mandamientos del amor a Dios los tres primeros y al prójimo los otros siete traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado